Siempre, los zapatitos me encantan, pasan de magueos, los zapatitos. Sí, muy, muy. De María Antonieta acá, no los aclaró Daniela, son de María Antonieta. Precioso. Y buscate la foto y te diste cuenta que eran de María Antonieta. Sí, 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 un ojo impresionante. Me encanta. Hoy tenemos un tema muy interesante que plantea Eva, que son las personas altamente sensibles, que sienten mucho más, de manera más intensa que el resto de las personas. Así es. Bueno, este tema, como tantos otros temas, en realidad no es un tema muy abordado por la psicología y por ende está como bastante desconocido por la gente en general. Pero es súper importante que lo hablemos porque ya vas a ver vos allá que muchas personas se van a reconocer en estas características que yo digo y se van a dar cuenta que cuando toda la vida me dijeron que soy una exagerada, que soy demasiado sensible, que reacciono por todo, que por qué siempre me movilizo y lloro, en realidad es que sos una persona PAS, P-A-S, persona altamente sensible. Ajá. El 20% de la población mundial, el 20%, fíjense que es un montón. Sí. No, si hay 100 personas, hay 20 personas que son altamente sensibles. El 20% es altamente sensible y no discrimina entre hombres y mujeres. Bien. Tiene un componente hereditario, es decir, que si en tu familia hay alguien también altamente sensible, es más posible que vos lo puedas hacer. Y es objetivable, científicamente hablando, se pueden encontrar en el cerebro y en el sistema nervioso cuáles son los núcleos que trabajan de más. Lo que quiero decir es que no es algo como subjetivo de medir, no es que uno dice, bueno, sí, yo creo que puedo ser porque soy muy sensiblona y porque siempre ando llorando. No, no, esto, si vos te hicieras un escáner cerebral, podríamos determinar si sos altamente sensible o no. Ah, mira, exacto. Y esto se da, Evita decías, que también tiene un gran componente hereditario, pero a raíz de la experiencia de una situación que te hizo ser así o uno nace con estas características. Uno nace, a ver, esto es ser persona altamente sensible, les quiero decir, es un superpoder, es un don. Es como ser una persona altamente inteligente, con una superdotación intelectual, o ser una persona con un rendimiento deportivo alto, con una gran virtud atlética, con una gran capacidad atlética. Bueno, esto es lo mismo, pero a nivel de los sentidos y de la sensibilidad. Las personas altamente sensibles viven la vida, normalmente. Sensibles y emociones, bueno, o sea, que nos hacen sentir contentos también, me imagino. Todos, todos. Ahí bien, claro. Las personas altamente sensibles introyectan la vida, es decir, la vida normal, situaciones en el trabajo, cosas que te pasan en tu casa, en tu familia, experiencias artísticas, ver una obra de arte, una película, escuchar música. Les llega esa información y su sistema nervioso las recibe en volumen alto. Las reciben con toda potencia. Es decir, mientras nosotros decimos, ay, qué lindo esto que me pasó, las personas altamente sensibles lo viven como... ¡Guau! Un parmellino de alegría. ¡Qué impresionante! Y de verdad, lo que les suele pasar a las personas altamente sensibles es que las tildan de exageradas o sensibles, pero en un sentido como patológico, como... ¡Che, qué sensible que es! Claro, ahora viene esta o él que llora todo el tiempo, no se lo conté que se va a emocionar, para qué... Claro, ¿no? Tal cual, pero en realidad es una forma de experimentar la realidad. Que si no lo aprendemos a regular, eso viene en la parte de los consejos, si no lo aprendemos a regular como todo don, va a traer también problemas. Todo don puede ser también una pesadilla. Esto lo vemos mucho en las películas de superhéroes o de, no sé, del Señor de los Anillos. Entonces, todo don tiene su contracara, ¿sí? Que es, bueno, la posibilidad de un gran daño. Tenés una gran virtud, pero te puede ocasionar un gran daño. Entonces, bueno, ya hemos dicho más o menos quiénes son las personas altamente sensibles. Y son estas personas que introyectan la realidad en un volumen alto. Les llega a toda potencia, a nivel de los sentimientos y a nivel de los sentidos, ¿sí? Es decir, sentimientos como podría ser lo que yo experimento cuando tenemos una charla, las emociones que a mí me surgen cuando te veo o cuando peleamos, cuando tenemos un conflicto, una discusión, y de los sentidos que podría ser cuando experimento una situación, una obra de arte, escucho una orquesta, como un plato que me gusta, lo viven a pleno. Ahora, para que vos puedas allá en tu casa chequear si vos o alguien que conoces es una persona paz, persona altamente sensible, yo ubiqué las que para mí son las tres características más, más, más importantes. Por supuesto que no lo vamos a reducir sobre esas tres características. Son muchas las características, pero estas tres son las que no te pueden faltar. Primero que nada, las personas altamente sensibles son súper, hiper, mega empáticas. Son personas que sin hacer esfuerzo, sin buscarlo y sin quererlo, sienten lo que vos estás sintiendo, saben reconocer lo que al otro le está pasando. Mientras que la mayoría de nosotros tenemos que hacer el ejercicio, vieron de decir, a ver, si yo estuviera en los zapatos del otro... A esa persona como que le llega a los de los demás también. No solo lo que... Claro, le llega a los de los demás y lo entienden de inmediato. Porque como están tan en contacto con su propia sensibilidad, con sus propios sentimientos, con su propio mundo interno, de inmediato saben que no la estás pasando bien. De inmediato saben que hay algo que te puede estar doliendo. Este, el don de la empatía que ellos tienen, es que ven lo que las personas comunes y corrientes normales, digamos, no vemos. Mientras nosotros pasamos por al lado de situaciones que, bueno, sencillamente omitimos o decimos, bueno, ya se va a solucionar. Las personas altamente sensibles tienen que frenarse y abordar la situación y vibran mucho con aquellos que son más vulnerables. Por ejemplo, con los niños, con los ancianos. ¿Los niños son sensibles, Evita? ¿De chiquitos? Sí, pero no necesariamente altamente sensibles. Tienen una sensibilidad muy pura porque no está como filtrada por todos los mandatos culturales. Si sentís esto, está bien. Si sentís esto, está mal. Sienten, sin rejuicios, sin nociones de cómo me deberías sentir. Sienten y te lo comunican, pero no necesariamente altamente sensibles. Estas personas que contabas que tienen estas características también, ¿lo viven así, por ejemplo, con la desgracia, una mala noticia? ¿Se potencia el nivel de tragedia? Se le viene el mundo abajo. Ese es el segundo punto. ¡Ah, bien! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Y eso que no les mando la información antes. Que somos todos muy sensibles acá, Evita. Todos muy sensibles, claro. Entonces, el primer punto, el de la empatía. Exacto. Vamos con el segundo que tiene que ver con las cosas malas. El segundo, no, el segundo punto, el primer punto de la empatía, yo les voy a decir los dones, los tres dones. Ah, ok, bien. El primero es el de la empatía. ¿Cuál es la contracara de la empatía? Es decir, ¿cómo se puede transformar en negativo? ¿Se puede transformar en negativo por qué? Porque injusticias en el mundo hay siempre, en todo lo vivo. Todo lo vivo tiene como una ley natural de fuerzas. Y bueno, siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde. Entonces, te vas a estar encontrando todo el tiempo con estas injusticias. Y ahí es a donde ya después vamos a ir a los consejos, pero hay que aprender a canalizar y a mediar con el entorno. Bien. Punto número dos, para que te reconozcas si sos altamente sensible o no, ¿qué te tendría que pasar? Te tendría que pasar que vivís en el aquí y ahora con muchísima facilidad. Conectás con la vida, con lo que te está pasando, porque tus sentidos están mucho más abiertos que los sentidos de una persona común y corriente, mientras los demás. Además, vivimos en piloto automático y hacemos un esfuerzo, que esto lo hemos hablado nosotros acá en este segmento, hacemos un esfuerzo por bajar al presente y conectar con esto que me está pasando, porque eso nos trae mucha felicidad. Las personas altamente sensibles no hacen ningún esfuerzo. Claro. Se comen un plato de fideos y lo están disfrutando. Van a escuchar a la orquesta y se quieren parar a dirigir con la orquesta, les vibra el cuerpo. Están en una situación, está re bueno, claro. Están en un subidón de emociones continuamente. Problema, contracara de este don, peligro de este don. Que así como subimos de rápido, cuando la vida es bonita y cuando la vida nos va bien y estamos en situaciones lindas y maravillosas que la vida todo el tiempo nos regala, pero también nos regala puntitos negros, nuditos, situaciones grises o conflictivas, así de rápido como suben es así de rápido como bajan. Y así de bien como vibran y como se activan con lo positivo, así de estrepitosamente se desploman. Y se ahogan, evitan un vaso que empiezan a decir no voy a salir, no voy a salir o son de buscar ayuda. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho racionalizar las situaciones, porque claro, como estoy en un hervidero de emociones y de sentidos y de sensibilidad y de sensorialidad, les cuesta más que al común de la gente ser operativos y frenarse y decir, bueno, a ver, pará, esto es así, esto pasó así. No problemas, vamos rápido. Evita, disculpa que te interrumpa, porque nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría que repasemos los dones y que vayamos directamente a los consejos para que no nos quede esa parte sin tocar. Tercer y último don es que son súper enamoradizos. ¿Por qué? Porque viven el amor a pleno, porque ya sabemos que enamorarse y el enamoramiento nos genera un montón de emociones y de hormonas maravillosas. Entonces, como ellos vibran con eso fácilmente, se enamoran muy rápido contra cara de este don. Porque es hermoso poder enamorarte de personas, de tu trabajo, de la vida misma, de lo que tenés, de lo que te pasa. Es hermoso, pero contra cara, que porque se enamoran tan rápido, muchas veces se enamoran mal. Claro, claro. Se enamoran de personas y de situaciones que no van, hasta que te dañan, que te pueden dañar, no discriminan. Se mandan de cabeza al amor, están enamorados del amor, se mandan de cabeza. Van ciegos así. Y muchas veces terminan mal. Y como les cuesta racionalizar, que es esto que vos decías, Dani, les cuesta decir, bueno, ya está, pará, no me quiere esta persona, listo, doy vuelta a la página, ¿qué voy a hacer? Hago el duelo y voy para adelante. No, capaz que están seis meses, ¿cómo puede ser que no me quiera esta persona? No lo pueden digerir, porque ellos siguen sintiendo el amor. Bueno, vamos con los consejos. Consejitos. El consejo número uno es que te aceptes. Porque esto es así, vos no podés elegir ser altamente sensible o no, está programado en tu cerebro y no está mal. La individualidad y la unicidad que cada uno de nosotros tenemos es maravillosa y es fantástica. No trates de encasillarte o encajetarte en una forma de ser. Tengo que ser menos sensible porque si no me dicen que soy exagerada, porque llorar no está bien visto en esta sociedad, porque si expreso lo que siento ya piensan que quiero llamar la atención. Sé espontáneo y tu forma de ser está perfecta. Tus tendencias, tus inclinaciones, no deberíamos tratar de querer complacer a nadie. Punto número uno. Punto número dos. Aprender a canalizar. Un río es una cosa maravillosa, pero un río desbordado es una cosa caótica. Entonces, aprender a anticiparte por dónde sí y por dónde no. Conocete, repasa tu biografía, cuáles han sido tus errores y trata de ubicar puntos de contención para no repetir situaciones de desborde. Y punto número tres, ubicar que vivimos en una sociedad. Y así como la sociedad tiene que aceptar las diferencias, los poderes y las altas sensibilidades, vos también tenés que aceptar que hay gente que puede ser, que no sienta lo mismo que vos. Y eso no significa que te vas a tener que retraer o dejar de vivir en esta sociedad, sino flexibilizarse y aprender a convivir todos juntos. Nosotros con los altamente sensibles y los altamente sensibles con nosotros. Con los simples mortales. Así es. Evita, la verdad que ha sido sumamente interesante, por supuesto, la invitación nuevamente a visitar su contenido. Lo tiene en sus redes sociales, en su canal de YouTube, que está buenísimo. Se van a encontrar con un montón de videos muy interesantes, quizás con este tema, pero más ampliado, más abordado, para que puedan sacarse todas, todas las dudas.